¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por ti Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranquilo Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste, es del fin de Ya no se vuelto a sonreír Y es del fin de, ya no se vuelto a sonreír Parece que defienda, maniquí le quedo a pie en todas las prendas Y es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia Gente de la audiencia Más que deleite, no cuesta peble Ay, demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Niña chica que la quiero desde siempre La contrata un papa y la coche se roba el tron Ay, no quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Pero gente tonta suele confundirse Y es triste, es del fin de, ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste, es del fin de, ya no se vuelto a sonreír Y me distece a un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado feo en esa piba Anda con un combo por propaca a las amigas Yo, asesina, me hace mal mal Hoy si la veo, me llamo al 911 Porque si se quita la me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien trae un médico rápido Que ahora mis palpitas empiezan a acelerar Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste, es del fin de, ya no se vuelto a sonreír Y yo Acércate, deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Espégate en la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me pardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me pardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Agán y Eva, tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Como Agán y Eva, tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Tú vives con otro y yo medio sola, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde más Quiso bastante, para este día poderse acercarme a más Ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tu interés a velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Despegate en la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura Y de tu ciencia, la alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas, esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tu interés a velada, y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tu interés a velada, y que tengo que contarte a ti Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh 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 Estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como en la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Más seguro tiene mil pretendientes Pero en uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente No sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no Oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Dame tú y yo dale beso, amé Vamos en el colegio, vamos a aprender Cuando vemos el amanecer Y salí un típico, no lo azul, yo con los ojos rojos Se te ceja la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi tu miento, nela Párate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Yo, hey baby no Oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en ese azul de tus ojos Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo he oído, no me sabe Sin conocerme tanto, yo puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mismo, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, ni un mío pero pegao Alguno dicen sí, otro distinto, no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el silón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dominón Oh, 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 pero eso soy dominón Oh, 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 pero eso soy dominón Oh, 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 pero eso soy dominón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien conmigo, también fliame y poneme y gira mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Y tienen preserrón y ese ferná de litro Y la pico yo y el suyo y los pa' y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero apostarme Me da aquí dentro de mi cama o olvidar los celulares Que hace ratito nos llamen, en ese momento nos llamen Que no voy a contestarles, nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si te dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarle que soy chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre lo en mí, tal vez soy egoísta Poco se miro, pero mucha historia pa' contar Un beso, Pablo, y mi espero, pero Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, ciudadita en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Y cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí No sé para mí decirte que cuando te besé Sentí que tocó el cielo Oh, 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 oh No, 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 porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretó hasta la mano, yeah Sin ti yo se nace, que no se pierde que tanto hable No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, no estoy para amarte No estoy para amarte, quiero volver a besarte porque Cuando te besé, sentí que tocó el cielo Oh, 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 y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y solo te besé, yeah Sentí que tocó el cielo Oh, 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 y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah Forever alone, pero te vi a vos Si el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito, pa' bailar Ay, lo mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como andes, man Ya no bailas como andes, man Ya no ríes como andes, man Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directo de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l vengarte Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena cama Vine pa'l regarte Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena cama Bueno, no puedo verte así Era rosa y ahora gris Daría lo que fuera Por sacar tu una sonrisa Que me guste a mí ¿Entiendes? Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo descartar un ángel así Que te fumes el tonto Que no te valora Que encima no te hace feliz Que te tiene apagada Y a mí me da rabia Porque eres hoy para mí Eso no va Que ese bobo a ti te trate mal Eso lo convierte en un pará Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hubiás igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailas como andes, man Ya no ríes como andes, man Pero ya no Ya no, pero Eso va a terminar Por eso vine Como directo de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto Mejor que lo tires Porque vine pa'l vengarte Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una plena charla Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una plena charla y chocolate Era Y Gracias.